La lujura y la perversidad y sobre todo lesbianismo regresa en forma de adorable colegial japonesa Y esa es la razón del por qué creo que Nenami Toko hará un bien para la escuela Solo dijiste que besaba increíble ¿Cómo demonios sabes eso? ¿Y por qué dijiste que construirías una refinería y harías una rifa de un avión? ¿De dónde vas a sacar un avión? Open Plática de adorables colegiales japonesas ¿Quieres? Ah, la dejaste un chicle No, es que me pegaste la gripa Es obvio su objetivo Va sobre mi cuerpo perfecto sin altura Tal vez ¿Y cómo se supone que reaccione al conocer a mis suegros? Empieza por no creer que son tus suegros Sí señora, yo se la cuidaré hasta que nos separe la muerte ¿Qué? Oye, ya te estás pasando ¿Susis una copia de una copia y pega a su hermana en ella? Aquí la única lesbiana que premito Es mi esposa que tiene relaciones con la vecina Para mantener la llama de la pasión ¿Eh? Digo, sí, con la vecina nada más Eso explica de dónde le doy yo la promiscuidad ¿Qué? Nada Yo va con una amiga de su anterior escuela Oye, Natsuki, dime Disculpa la pregunta, no quiero ser grosera Pero es que no, no tengo novia y sigo sin ser lesbiana No, 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 no me refería a eso No me refería a eso No haré cosas sanales Ok, eso sí me duele Pero no, no me refiero a eso ¿Quién verga son esas dos desconocidas que van contigo? Ya vas a empezar, Yu ¿Tú quién eres? Lo dolorosa de ver una película de amor después de ser rechazada es Ok, a todo esto, ¿quién eres tú? Ya basta, Yu Sabes que esto es acoso y puedo asesinarte y justificar que me estabas siguiendo, ¿verdad? Ninguna ley justifica eso ¿A quién le creerán? ¿A una loca lujuriosa o a la otra loca lujuriosa pero enana? Nanami le lleva un regalo Nanami no sabe cómo reaccionar a lo que siente Así que solo actúa por impulso Como comprarle cosas, regalarle dulces, decirle que la ama Mientras ella se va con el pana ¡Un segundo! Yuvel Planetario Llegó el día de los discursos de campaña Nanami finge estar totalmente calmada Pero en realidad, Yu lo nota y pide permiso para salir ¿Por qué me trajiste? Ah, ya sé lo que tienes ¿Qué? Entrale ¿Qué? Ya sé que tienes abstinencia porque no has tenido sexo como por 20 días Ya lo viví, lo vi, lo veo, lo analizo, me cuadra Así que disfruta de este perfecto y enorme pecho De fin enorme ¿Qué? Nada Nanami habla sobre ser la sombra de su hermana Tratando poco a poco de convertirse en ella Ante la presión que eso le generaba Yu puede ver a través de la decepción Como los ninjas Es capaz de ver a través de Nanami Sí, bueno, digamos que siento cómo decirlo ¿Qué es ese sentimiento? ¡Ah, sí, lástima! Es como ver de esos perritos callejeros que cagan blanco Oye Como esos niños que pegan la carita toda chorreada de negro Pidiéndote para un taco en la ventana del vips Yu Como el niño mocosseco que vende mazapanes Y que le das uno de 500 y no te quiere dar el cambio Ya, Yu Ya entendí Turno de Yu para salir Le temblaron hasta las piernitas La única persona que puede no tanto Es la persona que Nanami eligió Ahí tiene a la otra, la frienzonada Así se anuncia la ganadora Nueva presidenta del consejo estudiantil Mi trabajo está hecho por fin Oye, oye, espera No, oye, oye, oye Pero eso se piden No, yo ya te di chance y no quisiste Entra Saeki celosa Saeki celosa Así Yu tomó la decisión de estar cerca de Nanami Hasta su hermana sabe que es una chica lujuriosa y lésbica Güey, eso nos dice todo Ending Bueno, no ending Porque en realidad no ending Ya hasta acá Y como siempre Que puedo con el personaje de Yuton malvado Como siempre Si te ha gustado el video Dale like Suscribirte para más videos Yo soy Yari Kimelargo ahora mismo